En los próximos días la Cancillería inaugurará 12 consulados, estos en Estados Unidos y funcionarán para brindar asesoría legal a los migrantes guatemaltecos. Nosotros siempre hemos tenido los consulados móviles, siempre se han trabajado, pero con afluencia, pero no tanta como la que tenemos ahora. Pero se están incrementando porque si ustedes ya tienen conocimiento, ya tenemos cuatro consulados nuevos. Y dos que se van a inaugurar ahorita a finales de este mes y los otros dos a finales del otro mes. Pero estos van a incrementar también los consulados móviles. Otra cosa muy importante que deben de saber todos es que cada consulado tiene un abogado. Para cualquier problema que tengan nuestros con nacionales, que vayan directamente al consulado y hablen con nuestro abogado. Que no se dejen engañar porque siempre hay personas que se aprovechan de la situación, saben algo de la noticia, entonces se hacen pasar por los abogados. Y realmente los abogados que se contrataron en el ministerio están ubicados dentro del consulado. Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera evidente su rechazo en contra de los migrantes, cientos de guatemaltecos solicitan apoyo en los consulados. Por ello, la cantidad de estas oficinas aumentará en los próximos meses. Solamente haciendo los últimos trámites de papelería, porque recuérdense que necesitamos la autorización de la Contraloría, con todas las formas oficiales que hay que mandarles para que ellos puedan trabajar y estar de acuerdo a hacerlo todo correctamente. Además de eso, nosotros no es tan fácil colocar un consulado. Tenemos que tener autorización del Estado donde vamos a estar colocando el consulado. Y todo eso nos ha quitado un poquito de tiempo y la plata también. Hay que implementar un arrendamiento y hay que tener fondos para poder sostener estos consulados. Pero el deseo del ministerio y sobre todo del ministro es no dejar desamparados nunca a nuestros con nacionales. En el 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores espera habilitar 11 en el país americano. Están en Carolina del Norte, están en Alcanzo, hay otro que se va a inaugurar en Chicago y otro en Washington. No, en Nueva York. Hasta el momento, 15 consulados son los que están disponibles.